¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día, luego de enterrar a su hijo muerto, encontró a dos dioses, uno muerto y otro que suplicaba por su ayuda. Gor, con odio, lo mató con el arma que poseía el otro dios muerto, la Necroespada, que al unirse con Gor, le dotó de poderes increíbles como crear distintas armas, fuerza y resistencia sobrehumana. Todo esto quizás le suene un poco a Venom y no lo esculpo, ya que esta arma era un simbionte antiguo que pertenecía al creador de los simbiontes, el dios que estaba muerto, que conocemos en la actualidad. Con esta arma, Gor empezó a hacer una matanza de dioses por muchos siglos, hasta que un día se enfrentaría numerosas veces contra el dios del trueno. No les cuento más, ya que quiero hacer una reseña del cómic de Thor, el carnicero de dioses, donde tocaré todo esto más a fondo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.